crack están asaltando la aldea están asaltando la aldea que haces aquí te van a matar cabrón te van a matar encontré a mi mujer con el carnicero no mames en serio pues en ese caso te ayudo a morir adiós deben salir buen arda, buen arda queda esa, queda esa mate a un perro me caí matenlo, matenla, matenla y donde estoy hola chavales estamos aquí de vuelta en minecraft pocadishon, la serie es una bruja allá entre mis perros a la verga, bueno estamos aquí de nuevo en minecraft pocadishon capítulo número 5 hoy vamos a hacer el portal al nether y primero vamos a ir a matar a esa bruja que anda allá molestando a mis perros a ver brujita que no te me acerques a yo no sé ni cuál es tu idea con mis perros pero ni te acerques venga como estaba diciendo órale órale qué está pasando ahí hoy vamos a ir al infierno a hacer cosas del infierno ala acabo de hacer un neno, un neno, acabo de nacer un neno, que lindo es el amor, que lindo es la vida, así como sea, después lo violo eh, vámonos a hacer el portal, yo la voy a darle caña bueno, lo puedo hacer aquí adentro aquí adentro quedaría bastante cool mira, 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 mira pues, el jefe ¿qué? es el jefe, no mames creo que, que, que Moyen me escuchó y me dio una segunda oportunidad va a estar fácil de matarlos, son fáciles esos cabrones está el jefe de nuevo aquí, no lo puedo creer entramos rápido, lo matamos y, 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 a ver, mátalo, mátalo, mátalo y nos vamos a la verga corre wey, corre y no conseguí ay no, ¿qué hice? pero ¿qué he hecho? soy estúpido escóndense, ya vienen escóndense que se escondan, putos venga, venga, venga ve a comer rápido que esto se va a poner feo pero, en cualquier momento solo siento un, una flecha en la en la espalda a ver, a ver guardo el resto aún no voy a invocar los perros no, voy a prepararme de hecho voy a prepararme porque no sé dónde están pero mientras no me vean no me atacan así que todo está bien vamos a hacer la calabaza pero todavía no sí, mejor lo invoco cuando ya estén problemas voy a dejarlo preparado, sí el asalto está listo así que vamos allá están, allá están ¿están peleando con algo? ¿qué pedo? creo que sí están peleando con algo dale caña wey dale, 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 dale dale con todo buenarda, buenarda quedan dos nos quedan dos ¿dónde están? hola no sé si quedan los creepers no sean pendejos ¿dónde están los restantes? quedan dos no los veo por ninguna parte peligro escóndense ahí está, ahí está ala, ala, ala queda uno a ver, tú tú no necesitas más que yo ahora yo necesito más que tú a ver, aquí arriba puede que esté hola ¿dónde estás? lo escucho pero no lo veo allá está no mames pero si yo estuve allá y ahí no había nada ¿qué pedo? me siento estafado hey, cabrón ya, vení que te voy a matar ¿dónde se fue? ahí está, ahí está chingada madre ya me tienes harto el siguiente asalto y apenas voy por el 2 y ya llevo casi que una hora de grabación mira aquel cabrón de allá oye, métete a tu casa ¿qué haces? métete a tu casa no mames ese güey se dio cuenta que su cruz no lo quería y se salió de la casa en medio de un asalto de saqueadores no mames a ver ¿dónde están? vienen por aquí uy, no, no, no ahí hay uno, ahí hay uno ay, no, no, no uy, no no a ver, crack no, no mames ¿qué es esto? este crack pega duro este crack pega duro a ver, buena, buena arda a ver, murió uno o murieron dos yo no sé queda uno queda un bichillo queda un bichillo a ver, voy a ver el crack que está ahí arriba quiero ver ese crack yo creo que ya se escondió ah, no, aquí está crack están asaltando a la aldea están asaltando a la aldea ¿qué haces aquí? te van a matar cabrón te, te, te van a matar encontré a mi mujer con el carnicero no mames en serio ah, pues en ese caso te ayudo a morir adiós venga chaval muestra tu cara ahí está mira, mira, mira estaba yo estaba ahí arriba y no no, 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 no casi lo mata las campanadas las campanadas del destino y me como una zanahoria hola ya vino el grandote ay wey no mames venga chaval a darle caña con todo ese crack me da miedo dale es que puede hacer daño a ver, es que ese crack me da miedo y aquí es que aquí no le daría miedo no mames vamos a invocarlo ay no mames a ver, yo creo oiga, queda ese y uno más así que mejor busquemos al otro que queda más eso, no como que casi que lo tenía encima ahí está chíngenselo no salten los cultivos cabrones a ver que gané un chingo de gemas eso es bueno eso es bueno ¿dónde estás? ¿dónde se habrá ido el grandote? hola hola ahí está ahí está ahí está no mames qué susto me has dado chavales denle con todo cómanselo ay viene por mí viene por mí a la verga a la verga ¿qué está pasando ahí? no, si viene por mí aunque los perros le estén comiendo las nalgas viene por mí oh shit no no help me help me no mames pero, pero atáquenlo ah, lo mataron ala, mis perros son la mamá no mames buen arda buen arda vengan que ya aquí ya no tengo miedo a nada ¿dónde está el asalto? ¿de dónde viene? ¿de qué lado viene? de aquí no a ver ustedes aldeanos quédense ahí no sean como el otro pendejo que se suicidó sí, se suicidó no lo, no lo ahí hay uno ahí hay uno bruja escuché una bruja uy, qué fail no mames a ver toma no, qué puntería más caca tengo no mames qué puntería más caca tengo a ver ahí hay una bruja eso es lo que me da miedo esto es lo que me da miedo chinguensela por mí no se preocupen yo ya estoy muerto se la chingaron ¿verdad? a huevo vamos, vamos, vamos a ver qué más, qué más esto apenas está empezando hay uno, hay uno ya lo vi toma lo tuyo no mames pero qué puntería más caca y, y, y toma ay no mames en serio en serio qué pasó con mi puntería o sea, vamos ¿dónde quedó todo estos años de entrenamiento? ¿escucho la bruja? escucho su risa culera pero no la veo por ningún asqueroso lugar ¿dónde estás? está aquí está aquí ay, ya me caí está aquí no, no está aquí a ver un zombie zombie muere ay, no quise bueno, se llama el charón ¡ahí está! a ver un lado, un lado cuidado, te doy gonorrea pero que estoy apuntando gáñesela las dos están ahí ¡ahí viene! no la dejen salir no la dejen salir buen arda buen arda queda esa queda esa ¡mate a un perro! ¡me caí! ¡mátenlo! ¡mátenla! ¡mátenla! ¿y dónde estoy? se puede saber dónde estoy ¡ay no mames! ¡ay no mames! no, no, no hay que salir de aquí hay que salir de aquí ahora güey, güey güey, no no, no, no esto no puede terminar así esto no puede terminar así bloques, 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 bloques venga, venga, venga chaval, chaval, chaval chaval, venga, venga sal de aquí sal de aquí por favor por favor no me hagas esto no me hagas esto no me hagas esto Minecraft no me hagas esto pero come ya me acordé de lo que me pasó con las arañas en el capítulo 2 y hoy no será igual a ver primero que todo salgamos de aquí perros bueno no, mejor curémonos curémonos aquí tranquilitos ustedes tranquilitos perros no pasa nada y vamos a acabar con la maldad hola me dio me dio siempre uy, tremenda caída que se pegaron escucho una puerta quieren violar a un aldeano escucho una puerta que quieren romper aquí está aquí está no, no, no ay, pero que pendejo soy ok, ya mataron a todos mis lobos pero esto ya no me lo voy a poner bueno, hora de invocar a mi amigo grandote para que pelee contra mi otro amigo grandote ven pa' acá ay, no, 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 no no, no, no ay, el mago garciatelo pero hace algo cabrón ¿qué está haciendo? el enemigo está por allá ay, el enemigo está por allá ¿es en serio? inútil a ver, voy a jugármela invoco estas babosas no mames ahí va, ahí va, ahí va dale dale, dale, dale adiós, vuela me dio me dejó totem me ha dejado totem uy, uy, se quedó atorado se quedó atorado lo siento, compa no mames eso ya es el colmo se salió golem ayuda ayuda golem, golem, golem pero golem deja esos bichitos que no los volás golem pero mira mira no puede ser cierto esto tiene que ser una broma esto tiene que ser una maldita broma golem hey golem friendly amigo del alma yo te creé defendeme defendeme pinche golem culero yo me encargo de ese pero defendeme a mí eso, eso dale dale eso venga venga dale con todo buena guarda yo me encargo tranquilo ay, eso lo he hecho ok y ahora ahora que buscas a la verdad a ver 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 el golem creo que se pueden cargar un momento ahí yo me encargo el loot gracias a ver queda uno a ver ese crack de allá que se quite esa puerta a ver a ver no he perdido no he perdido mi toque obvio que no he perdido mi toque después de apuntar por 5 segundos no he perdido mi toque verdad ay pero donde quedaron mis días de gloria venga chaval por aquí no hay nada nada por aquí nada por aquí no nada por aquí nada por aquí carajo me lleva me lleva la que me llevo bueno ya llevo dos días aquí pues aún sin encontrar el enemigo una gema hasta aquí está aquí ahí es en serio creo que no puedo aprovechar no puedo aprovechar de él no sé cómo rayos llegó aquí pero me aprovecho de su pendejitis y lo mato facilitis ahí se rompió y justo lo maté ya ya eso era todo esto fue fácil de hecho pensé que iba a morir una vez por lo menos de hecho fue exageradamente fácil no mames bueno suscrase por favor y dale me gusta esto es todo por este video en el próximo ahora sí voy a hacer el portal al nether porque tenía planeado hacerlo en este pero fui un pendejo y fui a atacar allá y ya pasó todo lo que pasó hasta la próxima bye bye y ya y ya Gracias.